La Cámara de Senadores, el 13 de octubre del 2016, le comunicó al Poder Judicial a través del asesor jurídico, doctor José Cazañas Levy, que la ley de garantía de fueros estaba derogada. Que no les quepa duda que los voy a denunciar. Prevaricato se llama eso. Ni siquiera hace falta valorar, porque de momento que está, una de las cosas se basa en una ley derogada. Chao, para nosotros no tiene sentido. Y también reitero, para nosotros no es daño. Un graffiti, por favor, habrán limpiado si quisieron al otro día. Y la libertad de expresión nos bancamos todos. Me pareció escuchar una y diez veces que nos iba a poner a ningún desafuero en ningún caso. Y hoy no solamente nos reconfirma todo lo que hizo leyendo la imputación, sino que amenaza y coerciona a otro Poder del Estado diciendo, le voy a meter preso, le voy a cobrar, le voy a denunciar. Eso no es coercionar a otro Poder del Estado. Pero estamos pues todos anestesiados.